estaba curioso tenía una curiosidad mórbida por esta película ya que había visto muchos comentarios de que estaba buena que estaba mala entonces tenía la curiosidad de saber que lo que estaba pasando pero aún así me atendía a que esta película está dirigida por paul anderson el cual es el esposo de mila jovich y debo decir que su trabajo lo detesto odio todas las películas que hace siento que son un insulto y lastimosamente a pesar de que puede conseguir un gran presupuesto esta película tiene un presupuesto que se ve bastante bastante grande y está bien aprovechado al parecer es una persona que no es capaz de hacer una película que sea competente y hace a propósito lo malo que llega a hacer lo tuve con resident evil luego de la franquicia la dejé viva las películas lo intenté ya para el final dije no esto es un desastre salía con un malestar incluso físico porque no podía creer que fuera tan mala pero aún así dije bueno tal vez aprendió de sus errores tal vez con esta serie que es un poco más de acción no es no es como un resident evil que tiene que tener un ritmo más pausado pueda lograr algo distinto y vamos a darle el beneficio de la duda tardó un poquito en verla ya salió hace algunos meses pero la vi y lo que les puedo decir es de que o w s anderson es uno de los peores directores que existen actualmente le encanta destruir franquicias no puedo creer que le sigan dando dinero para hacer estas películas tan horrendas esta persona es un alguien que no entiende el contenido original de lo cual está tratando de recrear justamente lo hablaba con mi hermano de que monster hunter es una película bastante no jovial pero es bastante relajada tiene un una sensación la película que es bastante alegre se trata de vivir aventuras por supuesto hay conflictos sea un poco de elementos que pueden volver un poco estresante la trama pero aún así es una serie colorida no trata de buscar drama sino que el punto de monster hunter es una aventura y descubrimiento y recolección y ninguno de estos elementos aparecen en esta película esta película trata de hacerlo cool trata de hacerlo serio trata de venir y vendernos una película de acción que por su que por otra parte pago anderson no sabe absolutamente nada en la acción es una persona que viene y para un movimiento un ángulo de cámara tiene cinco tomas en menos de un segundo y para él eso lo vuelve emocionante eso es un desastre eso es una forma de la forma más baja de hacer que las cosas tengan algún tipo de valor mientras más fácil y más claro sea lo que uno ve en pantalla tiene muchísimo más valor porque sabemos que esa gente lo está haciendo en realidad mientras más cortes tenga esto es lo que es lo que vemos de sus limitaciones y esta persona lo utiliza como que fuera un estilo cinematográfico el cual eleva sus películas pero si está tratando de hacer algo que está bastante horrible no se entiende que está pasando en pantalla es absurdo y lastimosamente como lo decía a pesar de que no sé cuál será el presupuesto de la película creo que a tener un presupuesto algo aceptable porque los efectos son muy buenos los monstruos se ven bastante parecidos son son casi idénticos a la película a los juegos de vídeo y se ven muy bien gráficamente son son excepcionales incluso los trajes de los personajes las armas todo incluso algunos personajes son igualitos a los que salen en la en el videojuego pero nada de eso importa si todo lo demás no tiene nada que ver con la con la con con el material original y eso es lo que me molesta siento que perdí mi tiempo empecé a ver la película y ya metía elementos que no tenían absolutamente nada que ver con el juego empezamos con que Mila Jovi está metida con militares y van transportándose a este otro mundo en el cual es también una pérdida de tiempo porque son personas que no conocemos a los únicos personajes son los que tenemos algún tipo de relación son Mila Jovi y la otra persona que ni me acuerdo cómo se llama que hasta cierto punto esas tal vez fueron las mejores escenas en donde ellos se relacionan y tratan de ver cómo se comunican entre ellos porque no hablan el mismo idioma creo que eso está bastante bien también pero el hecho de que ha metido esa subtrama que no tiene nada que ver con el universo de Monster Hunter siento que arruina un poco la experiencia podrían haberse ahorrado muchísimo eso y podrían habernos metido más al mundo de Monster Hunter cómo es que ellos buscaban capturar a ciertas bestias para agarrar materiales y con esos materiales ya podían combatir a otras a otras de estas más grandes más poderosas no sé habían infinidad de posibilidades aquí perdemos el tiempo pasa una hora en donde no vemos casi que nada en la película no vemos porque es importante lo que está pasando simplemente vemos una acción con muchísimos cortes que no tiene sentido y no se logra apreciar entonces siento que después de la hora dije bueno tal vez ahora que ya empezamos esto vamos a ver vimos un escenario muy bonito en donde vemos un bosque más más vivido hay más animales más flora más fauna y se me di cuenta que tal vez ahí también tiene un poco de limitaciones del presupuesto y lo invirtieron muy bien en otras cosas por lo que no hicieron un pueblo un lugar en donde es donde se reunían todos los cazadores que hubiera sido muy cool verlo pero como se tomaron también muchísimo tiempo para hacer toda esta menjurje de elementos que no tienen que ver con la serie entonces fue una pérdida de oportunidad bastante grande siento que también el personaje de milano jovic es bastante inconsistente primero está peleando con esta persona que la rescata irracionalmente y luego de la nada cambia total de un giro de 360 grados y ahora son amigos creo que no tienen una consistencia no tiene una personalidad definida al principio quieren hacerla ver súper ruda y después de eso se olvida siento que no no son consistentes con el personaje no sabían qué hacer con él el único que sí es consistente y es muy bueno es el otro personaje que no me acuerdo su nombre que es el cazador el cual ya está viviendo en el mundo del monster hunter y tal vez ahí hubiera sido lo interesante ver cómo es que él llega ahí trata de sobrevivir un poco más de sus aventuras pero no y lo digo aquí y lo siento por cualquier otra persona que quiera ver películas de paul anderson igual si quieren ver películas de él y les gustan sus películas probablemente van a odiar este vídeo pero ya nunca más veré películas hechas por este director sin por tal cual sea me doy cuenta de que son películas que no me gustan que nunca me van a gustar que creo que son muy malas y no se le puede rescatar nada a pesar de que tiene elementos impresionantes como lo vemos con con los personajes y los monstruos pero no es suficiente y a ustedes qué tal les pareció si les gustó la película la esperaban mucho que piensan de este director les gustaron las películas de resident evil comenten qué pensaban denle like al vídeo por favor eso ayuda muchísimo al canal igual si no les gustó el dislike entiendo aquí está muy dividido y yo por lo que les digo odio a ese director no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les indique cuando subo un nuevo vídeo no olviden que todavía seguimos con el concurso de saber cuáles son todas las películas del intro que tengo en el canal veamos si alguien nos adivinan todas estar leyendo sus comentarios y a ver quién es el afortunado ganador yo soy far y nos vemos en el siguiente vídeo